A rampa pose up, who can that be? It was crazy ass danger throwing up the 1-3 He rolled down his window and he started to say It's all about crazy south central LA Cause the vatos in the body are always hard You come talking ass shit puto and pull your card Now we're nothing in life but the crazy east side Don't fuck with us cause we let nada slide El círculo asesino Les tiro veneno rayando el cuaderno loco de guanato Listo con el fierro saco piratón, loco bien cabrón Ando con diamante tirando este flow Locos pandilleros te sacan los cuernos, escúchalo bien Locos del cerebro, círculo asesino, tumbando cretinos Estamos al cien, locos del malditos no paran las letras Tampoco las metras, peguen retirada Aquí no la pegan, con el pica y hielos Y el loco diamante tirándoles bala, tirando el desmadre Las levas se esconden aquí, no hay rivales Dueños de las rimas también de las calles, círculo asesino Este es el estilo puro criminal, te dan con el filo Escuchen la letra, somos criminales Hágase pa' un lado, tumbando rivales Ritmamos, baleamos, tronamos, sonamos Somos los malandros que nunca lafiamos Listos pa' rimales, también pa' la guerra Círculo asesino, esa la conecta HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON IT, HATING ON MY MUSIC HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON MY MUSIC HATE ON IT, HATE ON MY MUSIC HATE ON моей, no me hate on my, 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 I know you hate on my day ¡Gracias! Entrando, preparando, los piratas lleva el mando Tumbando, haciendo el juego, bien machine, vamos sonando Al círculo asesino, no pueden parar En este game se rifa de cura, carnal Bacha lo que digo, listen to my hero's Tilo Otro loco pirata, demostrando el colmillo Yo sé que muchos odian, pero no pueden conmigo Como Fallen Mazorca, nunca fallo y pierdo el fino Mafioso de la calle, rifando con carnales Haciendo que esto crezca para el mundo y para las calles Hey, don't me, es lo que miro yo Letra que yo tiro, nunca la fallo Somos los chingones de este pinche juego Somos los piratas, círculo asesino HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON IT, HATING ON MY MUSIC HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON IT, HATING ON MY MUSIC HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON IT, HATE ON MY MUSIC sib, soy el padrino, los hago garras İşar ranna, vocals, todas mis palabras Snare arré, prove en jale, pero unos perros chato, hell Yeah y diamante Assassin's circle be the label that we represent A heaven sent piratón with deliverable gift I'm making it smooth, I'm making it happen with every single line Néstor Yossi, mástor demonio, llamantes we shine Somos sureños, compa, todos saben qué onda Aquí no es la pena, quiero que sepan, haters aquí se topan Con los mejores artistas, con los mejores raperos Si se creen de huevos, cae el pendejo al verso en rapaticas, es cierto I see you hating, puto, I know you hating, puto Cause we the betters con las rimas que yo escupo Hating on my music, yeah Hating on my music, yeah Exactly Yeah Gracias por ver el video.